Hola a todos, hoy vamos a tratar de solucionar un problema que tiene esta impresora con el sistema continuo, es una multifunción, es de la marca HP Wiriles 415. Esta impresora lo que tiene es que ya le he hecho bastante limpieza de cabezal desde el software con la computadora y no se logra imprimir el color negro y los colores salen muy tenues. Así que vamos a ver, acá les muestro que los colores han sido tenues, ya lo voy a comparar con la hoja que estoy utilizando para sacar la copia y van a poder observar que los colores negros, el color negro no existe por ningún lado. El color negro no existe y los otros colores salen muy tenues y mal configurados, están en medio verdosos los colores. Bueno, para esto vamos a apagar la impresora, la vamos a desconectar al sistema eléctrico, le vamos a quitar la alimentación y vamos a proceder al desarme de esta impresora. Es una HP 415, sistema continuo, multifunción. Vamos a sacar el escáner, para esto vamos a sacar los dos tornillos de atrás, de la parte trasera, por donde ingresan las hojas. Bueno, esa pestaña se levanta y ahí se pueden observar los tornillos, son dos tornillos que están medio ocultos. En la parte delantera sacamos la tapa principal y los dos tornillos de arriba, ojo que hay cuatro, los dos de arriba los vamos a sacar con una llave estrella o con un destornillador estrella, los sacamos para liberar el escáner. Sacamos los cuatro tornillos, los dos de adelante y los dos de atrás, ve, estos son los tornillos. Es muy fácil, ya que están puestos en plástico, no tienen mucho torque, así que es fácil sacarlo. Sacando ya los cuatro tornillos, levantamos la parte de atrás, por donde entra el papel y sale fácilmente. Vamos a sacar los flex del escáner, para sacarlo totalmente, así nos deja trabajar con libertad. Estos son los flex del escáner, cada uno va en su terminal. Lo vamos a colocar en costados y este es el sistema de inyección, que ya por lo que podemos ver está lleno de aire. No tiene aire en el negro ni en los colores. Por esa razón es la que, haciéndole varias limpiezas, no he logrado que saque el aire la impresora sola. Así que vamos a proceder a purgarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a sacar el sistema de inyección, es muy fácil. Sacamos de los cartuchos, hacemos hacia atrás y sale solo. Este es el celeste, el sistema de estos pins negros, son los que van en los cabezales o cartuchos. Este sistema de manguera, como se puede ver, tiene aire, miren el amarillo, está lleno de aire, el azul y el negro, el magenta más o menos. Vamos a sacar las trabitas estas de plástico, que son a presión, y ya liberamos el sistema de las mangueras de alimentación, el sistema de inyección. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar al sistema de inyección por debajo del nivel de los tanques. Mientras más bajo, mejor. Cuando esté por ahí, vamos a utilizar unas servilletas de papel, vamos a apretar los pines esos que están abajo y como pueden ver, va saliendo el aire. ¿Ve? Sale el aire, ahí sale el aire, todavía no sale tinta, así que vamos a seguir apretando hasta que salga la tinta. Ahí sale la tinta. Esto lo vamos a repetir en todas las mangueritas, en todos los pines. Ahora voy a sacar el negro, y vamos a sacar el aire a la manguera negra, hasta que sale todo el aire y empieza a salir la tinta. Eso lo repetimos con todo, con el magenta y con el cian. Bueno, esto es muy importante tener en cuenta y controlar los niveles de tinta, tanto de los cartuchos como de este sistema continuo, ya que esta tinta es la que refrigera a los cartuchos, a los cabezales. Y si estos se queman, son carísimos. El que tiene estas impresoras HP sabe lo que sale un cabezal HP, es carísimo. Por ahí conviene comprar una impresora nueva y no comprar un cabezal, porque son muy caros, así que hay que cuidarlos. Ya le hemos sacado el aire, vamos a volver a colocar el sistema este de inyección, que inyecta, tinta en los cartuchos, cabezales. Ponemos, es muy fácil su colocación también, ya que tiene unas pequeñas bisagras. El sistema blanco es el que recibe el sistema de inyección, que es el celeste, recuerda. Lo ponemos en posición, las bisagritas, hacemos una pequeña presión hacia adelante y tiene que ingresar y ya se traba. Una cosa, ya está colocado. Antes de colocar el sistema continuo a los cabezales, vamos a quebrar la manguera. ¿Para qué? Para que cuando pongamos, mire, ahora voy a colocar el sistema de, ve, coloque el sistema de inyección a los cabezales e ingreso aire. Una pequeña cantidad de aire. Si esto no hubiera estado quebrado, entraría muchísimo aire y el procedimiento que hicimos estaría en vano. Porque hubiese entrado mucha, mucha cantidad de aire. Así que vamos a hacer, a proceder a colocar el sistema de mangueras. Este, algunas impresoras traen el sistema de corte del aire, para que no ingrese aire, pero este no lo trae. Como también así de purgado, que este tampoco lo trae. Vamos a colocar los flex al escáner. Ya colocado los flex, vamos a colocar el escáner. Primero ingresa la parte de adelante, al revés de cuando lo sacamos, que lo sacamos de la parte trasera, ve, levantamos la parte trasera y ingresa. Porque tiene una pestaña ahí. Cerramos las, las, las puertas estas de adelante, las ponemos a, nuevamente en la línea de alimentación. No la hemos atornillado porque vamos a probar si funciona, si no vamos a tener que seguir purgando, fijándonos cuál es el problema. Pero más que seguro que este es el problema. Así que, bueno, ponemos en marcha la impresora. Vamos a imprimir una, una copia, de color y negro, para ver si ha dado resultado. Tiene que dar resultado, ya que, como ustedes vieron, las mangueras estaban cargadas de aire. Cuando encendemos la, la, la impresora, ella sola, hace una pequeña limpieza de los cabezales. Entonces, esto hace que el, que el aire, la pequeña cantidad que le quedó de aire, lo, 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 lo extraiga directamente. Así que vamos a ver si, si funciona. Eh, desde ya les, les agradezco por ver el video, que compartan estos videos. Ve, acá salió la impresión, con colores más nítidos y, sobre todo, el negro. Así que el sistema ha funcionado, el sistema de purgado este que le hemos hecho ha funcionado. Como les digo, desde ya les agradezco por ver el video. Compártanlo. Espero que les sirva a alguien más que nada, porque no es nada difícil. Denle un like, suscríbanse al canal y los vemos en el próximo video.